De menos, así que tal vez lo sienten todos, por favor. El uso honorario, Sammy Saint pendiente de la Guarandinga. ¡Hay relevo! Juma Kentae, dos veces campeón de WTB con un brazo imparable. Dos lazos que tumban fácilmente a Jimmy Uso contra las cuerdas. Y le pone el codo otra vez a la lona. Entra J-Lo, el nuca. Y... Falla el lazo. Y... No, no progresa. ¡Cuidado! ¡El revés si lo logra! Linda patada giratoria. Su variante de Michinoku. ¡Cuidado! ¿Qué hace con ese peso? Lo detiene, sin embargo. Lo dejó, lo dejó. ¡Miradina! Pero todavía... ¡Súper rompe! ¡Ordinador salda! ¡Y se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Cuáles! Cerquita de llevarse la victoria. Este Drew McIntyre es una máquina. Impresionante. Sin embargo, la experiencia de Juegos de Guerra puede ser muy importante para mañana. Y repito, la experiencia de Butch es única. La única superestrella que ha estado en todos los Juegos de Guerra jamás existentes en NXT. ¡Mira McIntyre! ¡Mira McIntyre! ¡Oh, no! ¡La cuenta regresiva, no! ¡Dios mío, no! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Y sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Oh, lo hable, lo hable! Y era de uno, no de uso, pero... ¡Oh! Buena patata de Jimmy. Buena, buena intervención de Jey. ¡Ay, relevo! Bueno, obviamente McIntyre... ¡Cuidado! ¡Tupetazo bonito! ¡Nunca les perdonará a Solo Sequoia lo que hizo! ¡Oh! ¡Qué, pero se lanzó todo al mundo contra él! En Clash of the Castle. ¡Ay! Y esto se complica, esto se complica. ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Te imaginas que pierda cara de garganta! A 24 horas que pueden perder un integrante para su equipo. ¡Uuuh! ¡Peligro, peligro! So va The Series War Games mañana por la noche en vivo desde Boston para toda la familia hispana. No lo olviden, serán nuestros invitados de lujo. Pero, ¿qué equipo tendrá la ventaja en War Games masculino? Esta misma noche lo sabremos. El desenlace de este combate nos dará la respuesta. El tipo más UCI está encendido, Sami Zayn. Eso de UCI está por verse, porque con las cosas que le ha dicho Kevin Owens... No comiences, por favor. No comiences, eso no va a funcionar. Es un hombre intachable, este Sami Zayn. Le dijo antes de que te traicionen a ellos, tú los traiciono a ellos. ¡Mira lo que hace, Dios mío! ¡Oh, Gluteus Max! Bien aprendido del miembro del Salón de la Fama, Kichi. Pero baja, baja el índice. Marcelo, sé que te emocionaste. No puedo. Ellos son los uno. Todos los demás son los dos. Uno más. Y una más. Uno más. Una más, a petición popular. Vamos, el universo lo pide. Mañana me voy a levantar bien UCI. ¡Ey! Cuidado, que parece que para cada UCI hay un Brute. ¡Oh, no, no, no! Te lo dije. No lo vi bien desde mi ángulo, pero pudo haber sido una Claymore. Espero que no. Espero que haya sido simplemente una rodilla, una patada, pero una Claymore no. ¡No, no, no! Claro, Jimmy venía bien UCI, pero McIntyre vino bien Brute. Y el resto es historia y está relevo. De parte y parte, Sheamus ahora al ataque. Bueno, hablando de patadas, este tiene un Broking peligrosísimo. Sin embargo, el bate imaginario rápidamente. ¡Oh, en viste! ¡Oh, Jay! Luego a Jimmy. ¡Y! ¡Oh, con el gancho directamente a la rodilla! ¡El guerrero! ¡El guerrero celta encendido en el escenario de SmackDown! ¡Camino a Sobado Series War Games! ¡Eso no, Sheamus! ¡Eso no! ¡Ajá! ¡Mira para allá la camiseta! ¡Vio la camisa de nosotros los unos! ¡Oh, oh! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Señor seis! ¡Siete! ¡Señor Robinson! ¡No puede ser, tío mío! ¡Tifuá, tifuí, tifuá! ¡Fuá! ¡Fuá! ¿Por qué no pueden hacer nada limpio? ¿Por qué no pueden ganar una contienda en buena league? Ya no sé de qué tú hablas ni qué combate estás viendo, pero bueno. ¡Yi! ¡No, no, 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 no! ¡Viene a ayudar a su hermano, pero obviamente McIntyre se va a apretar para eso! Y ahora dos por uno. Oye, esto de que son gemelos le están sacando partido. ¡No! ¡Esto es en estéreo! ¡Oh, doble guillotina! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien ejecutado! No se nos olvide que estos muchachos hacían esto desde la pancita de la mamá. Jugaban con las tripas y brincaban la cuerda. ¡Fallenlazo! ¡Cuidado! ¡La Clay por la... ¡Dios mío por el sublime! ¡Cuidado! Entra rápido McIntyre. ¡Buena patada para el dos veces campeón de WWE directamente al rostro! Busca el impulso. ¡Viene con el tope brazo! ¡Vamos! ¡El galo conecta! ¡Qué uso! Dando la cara por la familia, por el linaje. Y... ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Me obronquizó el rostro directamente por la victoria! ¡No me voy a contar! ¡No me voy a contar! ¡La ventana! ¡En juego! ¡Dios mío! ¡Sami se le va a caer el pelo de tanto al Árcelo! ¡Hasta la barba la va a perder! ¡Vean esto! ¡Es que este Sheamus es otra cosa! Y obviamente, hicieron sacarlo del camino. ¿Te acuerdas cuando lo envisieron contra los ajalones metálicos? Eso fue completamente horrible y lo dejaron fuera de acción por semanas. Así que hay mucha ira dentro de este guerrero celta. ¡Ya está, Dios mío! ¡Y enviará la cantándola! ¡Oh! ¡No lo olviden! Mañana por la noche. Survival Series War Games. ¡Oh! ¡El Uzi más Uzi! ¡Buena patada! ¡Buena patada de Jay! ¡Se va! ¡Uno y dos y tres! ¡Cerca de darle la venta al linaje gracias a la distracción de Sami! ¡Mira cómo le quedó el ojo a Sami! ¡Allí está tapándose! ¡Sami tiene que ser un santo de verdad! ¡Santo Sami! ¡Mira! ¡No le importa recibir golpes con tal de que su linaje, su sangre triunfe! ¡Y lleve la ventaja para mañana! ¿Su sangre? ¿Su linaje? ¡Sí es su sangre! ¡Sí es su sangre! Pero la sangre no la da lo que corre por las venas. La sangre la da un sentimiento. ¿Así? ¡Claro! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! En el centro del pecho, buscando altura. Cuidado, 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 cuidado. ¡Peligro! Hace el enganche para el superplex. ¡Ey, ey, ey! ¡Solo Sammy! ¡Por las greñas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Sammy, corre! ¡Así como así! ¡Lo chazapote para la victoria! ¡Tuyo, papita! ¡Mani! ¡Dos! ¡Y Nicola Trumpo se sale con la suya! ¡Y mira! ¡Mira lo que le dio a Sammy! ¡Sí, no lo puede creer! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Pero Chola dijo hasta aquí! ¡Pero Chola, no! ¡Pero Chola! ¡Ya iba Butch también! ¡Mio, volvimos a la guerra! Bueno, realmente nunca hemos salido de ellas. Porque ha habido varias. ¡Ey, quería calentar motores para Wagens! Comenzamos con una guerra. Terminamos con una guerra. ¡Sí, estamos hablando de juegos de guerra! Afuera la acción es tan cruda como adentro del ring. ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Rich, el refri! ¡Dos, dos, dos! ¡Mani está por encima de la superior! ¡No se tocó un vaso! ¡No se llevó como 400 personas por el medio! ¡Completa y absolutamente arriesgado poniéndose en peligro el mismo! ¡Qué manero de lanzarse! ¡Mira que vino Bones desde afuera! ¡No, ya no me meto en esas! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tiene un título en la mano, Sammy! ¡Qué está... ¡Pero bueno, caó! ¡Caó! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo tú? ¡No! ¡No te voy a dejar que hagas esto! ¡Yo no voy a dejar de hacer esto! ¡Dámelo! ¡Quiénes estar en el linaje, ¿eh? ¡Pues tienes que hacerse esta toronja! ¿Tú crees que voy a dejar de hacer esto de ninguna manera? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No te das en él! ¡No, no! ¡Ajá! ¡Pero bueno! ¡Ajá! ¡No está haciendo nada! ¡No empujó acá! ¡Pafuera! ¡Tú! ¡Pafuera! ¡Y ahí está que yo me meto! ¡Pafuera! ¡Qué increíble! ¡Muy bien, señor Robinson! ¡No! ¡Pero tiene... ¡No, Dios mío! ¡Lo paralizó! ¡Qué vergüenza, te lo dije! ¡Y ahora! ¡Vamos a saludar a la discordia! ¡La ventaja! ¡No vaya a contar! ¡No vaya a contar! ¡No vaya a contar! ¡Bestias peleoneras! K.O. tiene tanta rabia contra Roman Reigns que va a hacer todo lo que esté en su poder por asegurarte que el linaje mañana termine con las tablas en la cabeza. Y ahora con ventaja, la victoria es para Drew McIntyre, Sheamus, las bestias peleoneras, Kevin Owens. ¡Eso! ¡Va a ser un combatazo de película! Y ahora que tienen la ventaja y que hay problemas internos en el linaje. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana en Survivor Series War Games? Amigos, no era el final que el universo merecía, porque esto merecía terminar de una forma limpia. Desafortunadamente, existía alguien llamado K.O. y con él es imposible que algo sea limpio. Ven cómo entra, paraliza de esta manera repilante. Y obviamente, Sheamus, ni corto ni perezoso, dijo, si la vida te da un regalo, estires a mano. Pro Kick y la victoria para ellos. Llevan la ventaja. Pero ¿sabes la rabia que va a traer Roman Reigns cuando sepa lo que le hicieron a su familia? Si es que ya no lo vio. Mañana hay guerra y ustedes son nuestros invitados especiales en Survivor Series War Games. ¡Go Olga!